Hey, ¿sabes cómo preguntarle a tu mejor amigo haitiano o tu mejor amiga haitiana cuándo es su cumpleaños? ¿Y quieres sorprenderle a él o a ella preguntándole esto en creol? Si es así, quédate en este video porque te voy a enseñar no solamente a preguntarle cuándo es su cumpleaños, pero también te voy a enseñar a entender la respuesta que te va a dar. La manera en que preguntamos cuándo es el cumpleaños de alguien es simplemente así. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Obviamente si van a detallar un poco la frase, se van a dar cuenta de que el verbo ser no aparece en la frase, pero es algo normal en creol que a veces no usamos el verbo ser como ustedes lo usan en español. Así que no se enfoquen en esto. Vamos ahora a ver cómo sería la respuesta. Una vez que le preguntes a tu amigo haitiano o tu amiga haitiana, te va a responder de esa manera. Te va a decir el número después, te va a decir el mes. Si no te sabes los meses en creol, te los voy a enseñar ahora, pero los números ya te los enseñé en los videos anteriores. Así que vamos por los meses. Mez es mayo. Juén es junio. Jille es julio. Ud es agosto. Septiembre es septiembre. Octobre es octubre. Novembre es noviembre. Desam es diciembre. Ahora puede que cambie un poco alguna de las pronunciaciones en estas palabras. Depende del lugar de donde viene el haitiano o la haitiana. Pero no les va a complicar la vida. Así que así vamos a dejar estas cosas así. Cuando ustedes están experimentando, preguntando cosas. Se van a dar cuenta de estas pequeñas transformaciones de pronunciación que les estoy diciendo. Pero no va a ser tan difícil de entender. Así que les mando un abrazo idiomático. Nos vemos en el próximo video mañana, en la mañana o en la tarde. También si tienen preguntas, dudas sobre las cosas que les he enseñado. Déjenlas en los comentarios. Chao.